... Los Invencibles de América es un homenaje a todos aquellos héroes... ...que llevaron a cabo la mayor gesta jamás conocida por el ser humano. A través de sus páginas, el lector se zambullirá en un mundo de aventuras... ...amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores... ...de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro... ...la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche... ...la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca... ...o el sueño del dorado. El mejor modo de conocer todos estos personajes y aventuras... ...es entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es... ...y solicitar que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo... ...Hispanoamérica. Mientras todos los ciudadanos andamos preocupados por la pandemia sanitaria... ...y por la terrible crisis económica... ...el gobierno de Pedro Sánchez aprovecha para imponer su agenda ideológica... ...ley de memoria histórica, desmantelamiento del Valle de los Caídos... ...ley de eutanasia y blanqueamiento del terrorismo etarra. En este último aspecto, todavía resuenan las palabras de Pedro Sánchez... ...cuando en sede parlamentaria en el Senado expresó sus condolencias... ...por la muerte de letarra Igor González Sola... ...que se suicidó el pasado día 4 en su celda de la prisión Donostiarra de Maltutene. Me quería referir al caso de Igor González Sola... ...al preso de la banda ETA que se suicidó la semana pasada en la cárcel Donostiarra de Maltutene. Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. La política de blanqueamiento del terrorismo de ETA pasa por gestos del gobierno... ...como estas condolencias de Sánchez por el suicidio de una etarra... ...y por mirar hacia otro lado ante los homenajes a los terroristas que se siguen sucediendo. El pasado domingo se celebró el Gudar y Eguna, el Día del Soldado Vasco. La Audiencia Nacional permitió su celebración pese a la denuncia de dignidad y justicia... ...que intentó que se prohibiera por considerar que supone un delito de enaltecimiento y de humillación a las víctimas. Jorge Vilches es politólogo, historiador, profesor de la Universidad Complutense de Madrid... ...profesor de Ciencias Políticas y Sociología y también asesor político. Jorge Vilches, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué opinión le merece esto de que el gobierno y la justicia miren hacia otro lado... ...ante estos actos de enaltecimiento del terrorismo? No me sorprende realmente porque estamos embarcados desde hace tiempo... ...en un proyecto que consiste en cambiar el relato de lo que ha sido la transición... ...de lo que fue el viaje a la democracia... ...y esto consiste también en enaltecer lo que fue, lo que para ellos es, el único relato verdadero... ...sobre cómo tenía que haberse instalado la democracia en España... ...que es el relato del mundo batasuno. Es decir, únicamente la ruptura creían ellos y ahora también la extrema izquierda... ...podía haber dado a España una democracia de verdad. Ellos están ahora mismo sosteniendo que lo que tenemos son o es el residuo... ...la herencia del franquismo. De hecho, hoy hemos visto al portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña... ...sacando una foto del rey Felipe VI siendo un niño saludando al dictador Franco. ¿Por qué? Porque quieren vincular una dictadura con la democracia que tenemos ahora. Todo se enmarca en ese relato para destruir todo lo bueno que hicimos hace 40 años... ...y que nos ha proporcionado la democracia liberal mejor para España y para los españoles desde hace muchísimo tiempo. Jorge, ¿cómo es posible que el presidente del gobierno exprese sus condolencias... ...por el suicidio de un terrorista etarra encarcelado y jamás haya lamentado por ejemplo... ...el suicidio de un guardia civil debido a la presión con la que trabajan? ¿A quién le está haciendo un guiño? ¿O es algo más profundo que un guiño a un partido político? Bueno, yo creo que lo dijo incluso este joven militante socialista en el País Vasco... ...al cual ya se han dedicado a purgar, ¿no? Que es que el Partido Socialista y el que es ahora mismo su líder, que es Pedro Sánchez... ...se están dedicando a blanquear a Batasuna. ¿Por qué se dedican a blanquear a Batasuna? Pues se dedican a blanquearles porque los necesitan en Navarra... ...los necesitan en el País Vasco y los necesitan en Madrid para aprobar determinadas... ...por ejemplo, para aprobar el estado de alarma tuvimos a Adriana Lastra y a Echenique... ...pactando con los Batasunos, con estos filoetarras, nada más y nada menos que la derogación de la reforma laboral. Y ahora vamos a tenerles sentados con el Gobierno de España para negociar la aprobación de los presupuestos generales del Estado. No nos sorprende, hará los gestos que sean necesarios para congraciarse con los filoetarras. Jorge, ¿está el Gobierno aprovechando que estamos todos muy ocupados y preocupados con la pandemia, con la crisis sanitaria... ...con la desastrosa crisis económica para ir implementando una agenda radical? ¿Están dando pasos hacia esa bolivarización de nuestro país? No me cabe la menor duda. Desde que el 11 de noviembre se dieron aquel abrazo a espaldas del Rey, al que mandaron a Cuba... ...que anunciaron que iban a formar gobierno, ellos tenían en la cabeza dar un giro autoritario a nuestra democracia... ...cambiar las reglas de juego y establecer no una forma de Estado distinta, que sería una república... ...sino un régimen diferente, en el que haya una casta hegemónica, la suya, que domine y gobierne en exclusiva. Y para ello han colonizado el Estado, controlan los medios de comunicación, controlan la educación... ...y ahora quieren meter al Rey en un trastero y al Poder Judicial para poder hacer lo que les dé absolutamente la gana. Han estado aprobando durante el estado de alarma normas ajenas a la urgente necesidad de que arreglaran... ...una cuestión sanitaria en nuestro país. Medidas que no se debían haber aprobado por decreto. Por ejemplo, la ley de educación. La educación no puede ser que estemos, como hemos estado en las últimas décadas... ...con leyes de partido. Tiene que haber una ley general que procure la libertad y la calidad de la enseñanza. No una ley de partido que se dedique a hacer ideología, a cargarse la escuela concertada... ...a cargarse la escuela religiosa y a cargarse la escuela especial. Mucho cuidado con la escuela especial, que es que la piden los padres para llevar a sus hijos... ...a unos centros donde no solamente les educan, sino donde estos chicos son felices. ¿Por qué? Porque este gobierno está más preocupado por la igualdad o por el igualitarismo... ...que por la calidad de los servicios. En concreto, con la educación. Pero es un giro autoritario en toda regla y dentro del cual está también el arrinconar a la oposición. Les démonos cuenta que desde el comienzo han empezado a restarle legitimidad al Partido Popular... ...y a los otros partidos de la derecha diciendo que no aceptan la democracia, no aceptan el resultado de las urnas... ...a vincularles con dictaduras pasadas, a sacarle del régimen constitucional... ...como si no fueran dignos de gobernar España. Hasta el punto de que Pablo Iglesias... ...la semana pasada, en el pleno del Congreso, volvió a decirle al portavoz del Partido Popular... ...que estaba convencido de que el Partido Popular no se iba a sentar nunca más en el Consejo de Ministros. Que es una frase de dictador, es una frase de totalitario. Y ante esta maniobra del gobierno, ¿hasta qué punto, Jorge, los ciudadanos estamos anestesiados? ¿Como la rana en agua templada que se va adormilando sin darse cuenta de que ese agua está al fuego y acabará hirviendo? Es un muy buen ejemplo. Normalmente los autoritarios, los totalitarios como los que tenemos ahora... ...aprovechan una gran crisis, como es esta que estamos viviendo, donde se recortan los derechos individuales... ...para atajar un mal, como es el virus. Lo aprovechan para establecer este tipo de medidas... ...y llevar a cabo ese discurso legitimador de su posición y deslegitimador de la oposición. Bien, ¿en qué están pensando ahora mismo los españoles? Lo que están pensando los españoles es, primero, en sobrevivir. Sobrevivir ellos, que sobreviva su familia, que sobrevivan sus amigos, que sobreviva su puesto de trabajo... ...que sobreviva su negocio y cómo salir adelante. Pensemos que hay más o menos un millón de familias que no llega a fin de mes y no tiene que comer. Pensemos que el ingreso mínimo vital que anunciaron por las cuatro esquinas no se está cobrando. Que los ERTE están dejando en una circunstancia de incertidumbre a muchos trabajadores. Que no se invierte porque no se sabe lo que va a pasar. Aprovechan esta crisis, aprovechan este mare magnum, esta incertidumbre para ir colando su agenda autoritaria. Jorge Vilches, profesor de la Complutense, muchísimas gracias por acompañarnos en los Intocables. Ha sido un placer. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues efectivamente, como ven, es una agenda radical que el gobierno va implantando... ...entre otras cosas, como les decíamos, permitiendo esos homenajes a Etarras. Ese Gudari Eguna, celebrado el domingo pasado, que Dignidad y Justicia trató de impedir reclamando ante la justicia. Pero Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, ni la justicia hizo caso ni el gobierno tampoco. Ni lo lleva haciendo mucho tiempo. Porque existe una nueva normalidad en la justicia española que habría que ir empezando a denunciar. Donde el enaltecimiento del terrorismo ha perdido un vacío legal. Aquella reforma que se hizo en el año 2003 del Código Penal, en el periodo de José María Aznar. Y donde se modificó el Código Penal y la Ley General Penitenciaria, en donde se exigía la colaboración a los terroristas... ...para poder pasar de un grado a otro, incluso para hacer la libertad condicional o al tercer grado. Y donde el delito de enaltecimiento del terrorismo se veía como una doble victimización a esas familias. Donde sufrían, aparte del asesinato de su familiar, el enaltecimiento de sus héroes. Como si fueran, cada vez que salían de las cárceles, héroes. Eso no se persigue en la Audiencia Nacional. No existe ninguna causa incoada por enaltecimiento del terrorismo de ETA desde hace cuatro años. Y es triste que hace poco, en ese anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática... ...sí que se vaya a perseguir, y lo digo un poco para que se denuncie en el Congreso de los Diputados... ...sí que se vaya a perseguir el enaltecimiento del franquismo. Algo que está absolutamente obsoleto y acabado. Sí que se vaya a ilegalizar a las asociaciones que organizan esos actos. Sí que se vaya a multar con 150.000 euros a los que lo organicen. Y donde las víctimas del terrorismo de ETA ni se les ilegaliza a los que organizan los Onguietorris... ...famosos, o el día del Goudari-Eguna, como fue el día 27 de septiembre. O cualquier otro delito de enaltecimiento del terrorismo. Y sin embargo nos pongan en una balanza donde estamos totalmente desequilibrados... ...respecto a unas víctimas que tienen todo el derecho a saber la verdad. ...pero donde no tiene ningún sentido, como dice la Ley de Memoria Democrática... ...en colocar o disponer de los servicios de un fiscal del Tribunal Supremo... ...un fiscal de sala, solamente para estudiar las causas del franquismo y demás atrás. Y digo, bueno, pero vamos a ver, para eso coge un historiador. Porque un fiscal está para perseguir delitos, no prescripciones. ¿O qué se quiere, usted saltar la amnistía del año 77? La pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y lo triste es que incluso, como bien ha comentado Jorge Vilches, dice... ...ese relato, desgraciadamente incluso los buenos se equivocan a la hora de hacerlo. Porque el mismo día, 27 de septiembre, día del Goudari-Eguna, que es el día grande de ETA... ...el día que ellos llaman del soldado vasco, que es del ETA, donde han hecho homenajes ya... ...a todos los terroristas, es el día grande del enaltecimiento del terrorismo de ETA... ...en todo el año, ese mismo día se estrene en la productora HBO la serie Patria. Hemos tenido ocasión de contarles a ustedes el polémico cartel de esa serie Patria de la HBO... ...que vamos a pedir a nuestro equipo que por favor haga el favor de proyectarla para que podamos comentarlo. Fue muy polémico ese cartel, Daniel. Sí, bueno, pero era por la sencilla razón y ya lo denunciamos, muchas asociaciones de víctimas... Ahí lo tenemos en pantalla, a la izquierda se ve a una mujer que recoge el cadáver de su marido... ...que acaba de ser tiroteado por los terroristas ETA y a la derecha se aprecia o se intuye... ...que un ETA está siendo torturado en unas dependencias policiales, se le ve desnudo tirado en el suelo. Bueno, y sobre todo la indiferencia de la foto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...que son los que están detrás, que eso es lo que es llamativo. Pero lo peor es que pone en plano de igualdad a la víctima de la izquierda y a la presunta víctima de la derecha. Exactamente, la famosa equidistancia que tanto hemos denunciado, que siempre ha tenido el PNV y todos los acólitos. Quiero decir, ese cartel es totalmente desafortunado, se lo dijimos a la productora, le dijimos además... ...va usted a estrenar la serie el día grande de ETA, el día 27 de septiembre. En efecto, se estrenó el día 27 de septiembre, el día, como diría el presidente del gobierno de ahora... ...el inquilino de la Moncloa, Pedro Sánchez, de la banda ETA. Ese detalle, cuando lo ha... De la banda de música. La banda de música, la banda de amigos, la banda de qué. La banda de terrorista, criminal. O sea, que falta de respeto con las víctimas del terrorismo de ETA cuando dijo eso. A mí lo que más me dolió, personalmente, fue cuando dijo, de la banda ETA. Digo, pero qué es, una banda de amigos, una banda de... O sea, es que usted no ha sufrido en sus compañeros socialistas en el País Vasco la cantidad de asesinatos. ¿Le da a usted igual? Por eso hablábamos antes y comentábamos que hay determinados dirigentes políticos que, con tal de estar gobernando, son capaces de, bueno, pues, de vender hasta a sus compañeros. Daniel, hoy hemos conocido una noticia que algunos han calificado como muy buena noticia, pero que seguramente tú nos ayudarás a valorar que no lo es tanto. Francia ha anunciado que nos entrega extradita a Yosu Ternera para que sea juzgado en España por financiación de ETA a través de las erricotabernas, pero solo por ese delito, no por los crímenes sangrientos que ha cometido en España. La gente, o en general la sociedad, la ha recibido con una gran ovación. Bueno, se va a extraditar a Yosu Ternera, que se le había puesto en libertad en París hace un mes, y claro, se podía fugar y lo van a trasladar a España por la causa de erricotabernas, de la financiación de ETA, de lo que es erricotabernas batasuna. Bueno, lo que no sabe la población española es que por ese mismo delito, que en Francia se llama asociación de malhechores, ya ha sido juzgado. Lo que sería pertenencia a Bando Armado aquí. Con lo cual se le va a traer absolutamente para nada. Él tiene dos causas muy importantes, que es los asesinatos de la Casa Cuartel de Zaragoza del año 87, donde murieron muchos niños. Tiene esa causa pendiente, muy grave. Y luego tiene una acusación enorme, que es la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, que es lo que ha sido considerada ETA recientemente, en el año 2015, fue considerada una organización no solamente terrorista, no solamente una banda terrorista, una banda terrorista que cometió crímenes de lesa humanidad. O sea, no una banda, no una banda, como le gusta decir al presidente Sánchez. Mario. Bueno, la verdad es que a mí me entristece muchísimo todo lo que estamos viendo, porque es un despropósito moral, es un despropósito moral. Y es un proceso de descomposición, no de una parte de la sociedad española, que también, sino sobre todo de descomposición de una estructura de poder político, que lamentablemente ha hecho un relato nuevo sobre aquellos hechos, por el mero hecho de tener la oportunidad de gobernar. Eso que llamamos blanqueo, no es más que un juego de regate corto, en el que se entierra uno de los momentos más ominosos e injuriosos de la historia reciente de nuestro país, y Daniel lo conoce muy bien, con el objetivo exclusivo de poder mantenerse en el poder. Y yo ahí, cada vez que surge el debate en el Congreso de los Diputados, miro a los 123 diputados del Partido Socialista, intentando buscar una explicación interna, porque efectivamente aquel viejo socialismo pragmático, y voy a decir hasta sabio en algún momento, que padeció también el terrorismo, ya no está. Y veo que lo que hay es un socialismo de nuevo cuño, de templanza de poder, de mantenimiento de escaño, que le da igual que ha basculado hacia cierta inmoralidad, que me preocupa seriamente. Y me preocupa porque cuando nosotros, de alguna manera, ponemos el énfasis en esta situación de mutación emocional y moral del Partido Socialista, de pronto se rasgan las vestiduras y dicen, nosotros también sufrimos atentados, y digo, pues si lo sufriste, reaccionad, reaccionad, no me lo digáis solamente, reaccionad desde el punto de vista de la moral, no basta con reconocer el hecho. El comportamiento moral exige tener una concatenación entre el hecho y tu conducta, y desde luego el Partido Socialista no la tiene. Me parece gravísimo. Y dos temas, por hablar de los temas que habías planteado inicialmente, Javier, que son dos temas diferentes. Por una parte, la memoria histórica, el hecho de rescatar el guerracivilismo, que no tiene nada que ver, ya lo vamos a ver con el terrorismo, absolutamente nada. El hecho de intentar recuperar o de alguna manera exhumar la guerra de los cementerios y que se convierta en la guerra de los vivos en el año 2020, es la mayor irresponsabilidad política de un señor llamado Pedro Sánchez. Si precisamente el gran mérito de la transición fue enterrar el enfrentamiento civil. Yo soy nieto de anarquistas ferroviarios. Yo estoy convencido, bueno, no estoy convencido, yo no puedo hablar en nombre de mi abuelo, como este señor no puede hablar en nombre de su abuelo. Nadie puede hablar en nombre de su padre, ni de su abuelo, ni de su bisoabuelo. Pero yo estoy convencido que el gran logro de una sociedad moderna fue enterrar aquella vieja guerra. Y para las nuevas generaciones, lo estamos diciendo mucho en los últimos programas, Javier aquí es fundamental, aquellos que nacieron en 77, en 78, y vienen a darnos lecciones ahora de moral, ya hablo de Pablo Chenique, hablo de Pablo Iglesias, ETA era pistolerismo puro, era delincuencia. Y eso hay que dejarlo claro, eran unos asesinos. Y el que no lo entienda, desde luego que no hable. Porque aquellos años, insisto, Daniel lo vivió personalmente, yo lo he vivido de otra manera indirecta, Daniel lo he vivido de manera directa, fueron los años más oscuros de la historia reciente de este país. A mí se me hace muy duro hablar de todo esto, porque pienso que esta gente, sinceramente, son animales y como tal les quiero tratar, no tengo otra, yo no voy a contar mis experiencias personales, pero yo a estos les ponía a picar piedra durante toda su vida. Todos estos asesinos, inmorales, no tienen cabida dentro de una sociedad. Es lo que pienso. Soy católico y desde luego no creo en la pena de muerte, ni nada de eso, pero desde luego, esta gente son una basura. En contraposición a todo eso, a mí sí que me gustaría mandar un abrazo, aunque a las familias de los guardias civiles y de los policías, que desgraciadamente espero que el presidente de mi gobierno si se acuerde de ellos, de los que se han suicidado, por, como bien has dicho, la presión, a los que están sometidos muchísimas veces. Y de esas familias no se acuerda nadie. Tercero, creo que tenemos la obligación moral de nuestra generación decirle a nuestros hijos y a sus amigos, formarles y enseñarles la verdad de lo que fue ETA. No la basura que nos quieren vender todos estos. La verdad, y la verdad de lo que es la izquierda y la verdad que no es la derecha, pero la verdad, hablándolo para que ellos tengan el conocimiento y sepan que ha habido un asesino que se ha cargado niños, eso no lo justifica nada ni nadie. O sea, matar, quitar una vida humana, no lo justifica nada. Ni puedes blanquearlo, es imposible. Entonces, eso hay que enseñarlo. Y eso sí que no entiendo por qué en ningún plan de estos estudios que van cambiando todos estos gobiernos o todos los gobiernos, nunca se ha planteado, vamos a hacer una asignatura que sea estudiar lo que ETA hizo, para que todos lo sepan. Que no tengan que saber por oídas, ¿quién es este señor, el blanco este? ¿Quién era? Pues un señor del PP, un chaval del PP que estaba ahí. Pues, hombre, por Dios. Que es que el otro día en una facultad van a hablar de Miguel Ángel Blanco y la mitad de la gente no sabía quién era Miguel Ángel Blanco. No te quepa duda, los chavales de 20 años no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Eso es tremendo, Javier. O sea, eso es, otra vez más, y lo siento, ya no solo los políticos, la sociedad debíamos de hacérnoslo mirar, ¿eh? De hacérnoslo mirar. Y yo creo que eso entre todos también tendríamos que corregir, no probablemente desde los medios de comunicación. Por último, el Partido Popular, que entiendo que es el próximo partido que va a gobernar, yo sí que pediría que, y de verdad ya estamos en un límite, que es que parasite las instituciones. Lo siento. Esto es así. Cuando yo veo que la izquierda lo que ha hecho es parasitar todas las instituciones. La Audiencia Nacional, la Fiscalía, los jueces, pa, 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 pa. Y ha dejado, y deja en manos de gente muy amoral, que todos estos asesinos se salgan con la suya y sean, pues, la banda de música. Espero que el próximo gobierno que venga tenga, bueno, ¿cómo diría yo? Cambie la administración de arriba, abajo y de izquierda a derecha. Yo voy a contar algo que parece anecdótico hoy, por cambiar un poquito ahora de tema, que se ha hecho el anuncio de que la estación de Echa Martín se va a llamar Clara Campoamor. Es curioso porque hasta se apoderan de las liberales, porque Clara Campoamor no era socialista. Efectivamente. Porque los socialistas y las socialistas votaron en contra del sufragio universal de las mujeres. Estaban en contra del voto femenino. Porque temían que el voto estuviera en manos de su marido o de su confesor. O del cura, efectivamente. Pero Roberto, la ignorancia es muy atrevida. Pero ya se han hecho hasta... Nos lo están demostrando. Que era una liberada. Ahora son los padres de la Constitución, el PSOE. Y resulta que entre los que las redactaron había uno del PSOE. Nada más. Es que es tremendo esto. Con lo de Largo Caballero y Nalesio Prieto. Bueno, bueno, bueno. Ahora verás. Nos queda mucho y veremos cosas que nos herarán la sangre. Vamos a levantar nuestra mesa de analistas. No se vayan todavía. Tenemos que hablar de calidad del aire a la hora de respirar. Pero levantamos ya nuestra mesa. Fran Simón, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, Javier. Gracias, Daniel Portero, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Javier. Y muchas gracias, Mario Garcés, por habernos acompañado. Muchas gracias. No se vayan lejos. Vamos a hablar de la calidad del aire. Ya saben que es importante respirar y respirar bien. Y la mejor manera es hacerlo purificando el aire para evitar que nos contagiemos con todo tipo de virus. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso, diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Mundo Natural. Mundo Natural. Mundo Natural. Mundo Natural. Mez ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo, por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 13 cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas de la piel. Son síntomas evidentes de envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacel Antiox, es mucho más que colágeno. Está de venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y también en su página web para farmaciamundonatural.es. Como ya les hemos contado, en nuestras casas hay cinco veces más contaminación que en el exterior. Parece mentira, pero así es. Para combatirlo, nada mejor que Biou, una unidad de descanso y oxigenación celular que puede mejorar nuestra capacidad respiratoria, nuestro sistema circulatorio, nuestro rendimiento físico y mental y hasta nuestro aspecto físico y nuestro estado de ánimo. Nos acompaña Adolfo Alvistur, él es el director de comunicación de Biou. Don Adolfo, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Bueno, en estos tiempos en los que nos preocupa tanto las infecciones por coronavirus y el hecho de que cualquier virus nos pueda contagiar, estamos entrando en el otoño, cuando vienen las gripes, ¿de qué manera podemos mejorar nuestra salud mejorando la calidad del aire que estamos respirando? Pues mira, tú lo has comentado, Biou es la solución. Porque realmente lo que vamos a conseguir con Biou es que todo aquello que hay en el ambiente que es malo, estamos hablando evidentemente del coronavirus, estamos hablando de bacterias, estamos hablando de nanopartículas que son aquellas que son tan pequeñas que nuestro pulmón es incapaz de parar, todo esto va a ir a la sangre. Con Biou vamos a estar tranquilos porque además ahora que llega el otoño bueno, pues vamos a tener que estar en una temperatura adecuada y va a ser más difícil estar abriendo ventanas porque vamos a perder la temperatura. Tenemos que tener algo que limpie el ambiente donde estamos, que deje todo el ambiente de tal manera que nosotros al respirar estemos completamente seguros de que no vamos a necesitar tener nada más sino simplemente respirar nuestro ambiente de casa. Y Biou es un aparato que filtra el aire y lo limpia para que lo respiremos. Eso es, Biou toma el aire, tiene lo que es cuatro filtros, dentro de su filtro tiene cuatro, uno de ellos es el EPA, que es el que se coloca en los aviones, se coloca en los hospitales. Luego tiene ultravioleta, que es una radiación que cuando entra cualquier virus o cualquier bacteria lo mata directamente, además de ponerse a 70 grados, que un virus a partir de 40 grados no vive. Y luego tiene un ionizador, que hace que esas nanopartículas, esas pequeñas partículas se vayan haciendo más grandes para que queden en el filtro y no vayan a nosotros. Cuando tenemos el biocolocado, a partir de cuatro, cinco o seis horas, el ambiente ya se ha puesto de tal manera que estamos en un ambiente agradable, un ambiente donde nuestro cuerpo, incluso la piel, lo va a sentir. No es un aerosol, tenemos que diferenciar entre lo que es un purificador o lo que es un ozonificador o lo que es un aerosol, no es un aerosol, el aerosol somos, todos entendemos el aerosol que es un spray, pero el aerosol somos nosotros, cuando gritamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, todo esto es meter algo en el aire. Es decir, el aparato no expele nada, simplemente recoge el aire, lo limpia y lo vuelve a entregar. Eso es, eso es. ¿Y qué tamaño de partículas captura es el filtro que tiene este aparato? ¿Las muy grandes, también las muy pequeñas? Pues mira, captura hasta las de 0,3 nanómetros, una nanopartícula es 10.000 veces más pequeña que un milímetro. El virus, el coronavirus, tiene 200 nanómetros, es decir, es de las partículas gordota, es decir, hablando en términos así, no es una partícula muy pequeña. Bio captura partículas mucho más pequeñas, por eso el coronavirus a lo mejor dura 20, 30 minutos en el ambiente y luego cae, o sea, hay que limpiar, ¿no? Porque luego cae. Hay virus o hay bacterias que están mucho más tiempo en el ambiente, puede estar días. Pues bueno, el bio lo que va a hacer es irlas recogiendo, dejarlas en el filtro y que nosotros estemos respirando el aire mejor que existe. ¿Por qué? Porque al final nuestro cuerpo lo que va a la hemoglobina que lleva oxígeno, pues en vez de llevar cuatro átomos de oxígeno si está respirando impurezas, no lleva cuatro átomos de oxígeno. Cuando el cuerpo le da su oxígeno puro realmente, lo que va a hacer todo el cuerpo es que las células, sus mitocondrias, su metabolismo, su regeneración celular va a ir mucho mejor. Claro, y esto capta incluso las motas de polvo que nos pueden provocar alergias o dificultades respiratorias. Claro, las motas de polvo, las personas que son alérgicas al polen o a cualquier, fíjate, una nanopartícula con respecto a una mota de polvo, o sea, con respecto al polen, sería como comparar un granito de arena y un balón de fútbol. El granito de arena es la nanopartícula y el balón de fútbol sería el polen. Pero esa nanopartícula, esa nanito de arena, coge un poquito de ese polen y lo introduce. Porque normalmente el polen se queda en la garganta, en la nariz, en los pulmones, pero la nanopartícula no, la nanopartícula entra a la sangre. Y si tú eres alérgico, eres alérgico todo tu cuerpo. Entonces, al entrar en la sangre, va al riñón, al hígado, etcétera, mareos, náuseas... Pero claro, BIO es nuestro guardameta que impide que esos balones entren en la portería, que es nuestra vía respiratoria. Al respirar oxígeno más puro y respirar mejor, notaremos beneficios de todo tipo. De todo tipo. Los primeros que notas, nosotros siempre recomendamos BIO cuando estás durmiendo. Eso es básico. Puedes tenerlo, se puede mover y lo puedes tener también en el salón o en el trabajo, o en un restaurante, etcétera. Pero cuando estás durmiendo es básico. Porque en el proceso de dormir, nosotros generamos un montón de la melatonina, una de ellas, y todo esto hace que se haga mucho mejor. Y las personas que duermen y tienen alergias, o tienen EPOC, o usan el CEPAP, estos aparatos para las amnias del sueño, o se levantan mucho por la noche, o tienen micro despertares, ¿no? Todas estas personas, cuando lo que respiran es limpio, descansan mucho mejor. O sea, son sueños placenteros, dormimos mucho más, al día siguiente nos levantamos mejor. Es un regenerador de todo el día cuando duermes con BIO. Por eso es muy importante, al dormir, tener BIO. Además de que luego, si lo tienes en toda tu casa, pues evidentemente, si alguien viene con una gripe, si alguien viene con tal, pues BIO no nos lo vamos a contagiar. Pero entonces ayudará a combatir los ronquidos. Los ronquidos. Eso lo nota mucho la pareja, ¿no? Los ronquidos, sí, porque el roncar es cuando nosotros descansamos y no somos conscientes y necesitamos insuflar más aire, abrimos la boca, ¿no? Es el proceso de roncar. Y los procesos de ronquidos, en exceso, es lo que llega a las amnias, que ya son cuando tienes pequeños momentos donde no fluye la sangre. Dejas de respirar. Claro, te dejas de respirar. Los ronquidos son muy incómodos para el que ronca y para la persona que la acompaña. Los ronquidos, prácticamente puedo decir que desaparecen. Desaparecen por eso mismo, porque tú, el cuerpo no necesita más aire, porque el oxígeno que está entrando, el aire que entra tiene el oxígeno suficiente para que no tenga que buscar más aire. Entonces, si dormimos mejor, al día siguiente nos encontraremos mejor y tendremos más vitalidad. Esas son de las cosas que más se notan. Por ejemplo, nosotros, cuando vemos la mayoría de los deportistas de élite, equipos de fútbol como el Real Madrid, el Atlético, o sea, tienen cualquier deportista de élite que pensemos, te digo que tiene bio. Rafa Nadal, o sea, ¿por qué? Porque estas personas que castigan mucho su cuerpo a nivel físico necesitan luego una reparación rápida. Necesitan descansar. Y muchas veces no pueden descansar tampoco por temas de adrenalina, porque tienen un partido, tienen tal. Con esto han conseguido descansar mucho mejor. Levantarse al día siguiente siendo otros. Cuando tú te levantas al día siguiente y te encuentras bien, afrontas el día de manera diferente, el trabajo de manera diferente, la familia de manera diferente. Eso ya es un... Ya con eso solo es suficiente para tener un día en casa. Entonces, eso ayudará también a mejorar el rendimiento de los estudiantes. Claro, los estudiantes que, además, muchos de ellos duermen menos horas porque estudian de noche. Cuando duermes, si son menos, pero las descansas bien, estás bien relajado, al día siguiente vas a encontrarte mucho mejor. Para las personas que sufren frecuentes dolores de cabeza, ¿les puede resultar de ayuda? Sí, porque los dolores de cabeza normalmente van muy acompañados a una mala circulación. Entonces, cuando tú, no solamente es un tema respiratorio, sino del respiratorio pasa al tema circulatorio, cuando tú tienes una buena oxigenación, cuando tu hemoglobina, como he comentado anteriormente, va con oxígeno como debe de ir, evidentemente todo tu cuerpo va mucho mejor. Entonces, si circula bien, no tienes esos dolores, esas punzadas, que es por ese latido, por esa mala circulación que tienes en la cabeza, cuando a veces te duele tanto esta zona como esta zona de aquí. Adolfo, esto, aparte de un remedio de salud, puede ser un remedio de belleza, porque tengo entendido que con ese aire más puro en nuestro estorno, mejora nuestra piel y nuestro cabello también. Mejora el cabello. Mucha gente nos dice, el otro día, curiosamente, pero curiosamente, una mujer nos llamó y nos dijo, oye, que mi marido tiene más pelo. No me lo creo que sea un crece pelo. Que tenga el mejor aspecto, más brillante. Claro, no lo dijo. Pero no me diga que hace crecer pelo pelo. Nos lo dijo la mujer. Yo digo lo que dijo la mujer. Yo también dije, será que como lo ve mejor, lo ve más tal, pues le parecerá que tal. Lo ve más lucido al hombre. Lo ve más lucido. Pero también es verdad, por ejemplo, a la hora de dormir, cuando nosotros respiramos por la boca y no respiramos por la nariz, toda esta zona la dejamos sin oxígeno. Y mucha gente, las bolsas, todas estas arrugas que aparecen, es mucho debido a que no entra oxígeno por esta zona. Cuando tú duermes y duermes respirando por la nariz, mucho mejor. Entonces, para la piel, para el cabello, es básico tener una buena oxigenación. Y eso es lo que te va a dar vida. Bueno, todo ventajas. ¿Es de difícil instalación? No, la instalación es enchufar un mando y ya está. ¿Solo? Nada más. Puedes tener un bio, si quieres, con un pie para poderlo mover. Puedes tenerlo colgado. Puedes tenerlo con un soporte colocado en un sitio que te parezca bien, que queda bien. Por ejemplo, en los dormitorios, es bueno que el flujo de aire esté lo más cercano posible de donde se está respirando. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque por la noche, date cuenta que nosotros estamos continuamente expulsando de eso de carbono que se queda en una zona y ahí podemos rápidamente limpiarlo. Pero, de todos modos, este aparato tiene una capacidad de cubrir grandes espacios. Me imagino que hay diferentes tamaños de aparato para grandes superficies o para menores. Sí, está definido en dos tamaños, uno que es 60 centímetros, esto cubre hasta 50 metros, normalmente en la mayoría de los hogares es bastante, es más grande que una habitación, incluso un salón, y luego tenemos uno de un metro que puede llegar a cubrir 80 o 90 metros cuadrados. Es cuando estamos hablando ya de espacios más grandes o que queremos cubrir dos espacios. Ha dicho usted que se enchufa la corriente y no hay que hacer nada más. ¿Consume mucha energía? Porque ya tenemos muchos aparatos en casa. No, mira, es un motor de levitación magnética, es como los coches Tesla, es como los trenes. Estos motores son motores muy potentes porque Bio es capaz de limpiar un habitáculo cada hora tres veces, o sea, le da vuelta tres veces, no hace nada de ruido y además no consume prácticamente nada. Estamos hablando de 10 vatios, es decir, menos de un euro al mes. Todo ventajas, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues lo conseguimos llamándonos a nuestro teléfono para que es un teléfono gratuito. El 90730122. 90730122, teléfono gratuito. Allí nos vais a llamar, nosotros os vamos a poner en contacto con vosotros y además queremos hacer lo siguiente, o sea, queremos que cuando tú tengas Bio estés completamente convencido de ello. Entonces, os lo vamos a enviar, lo vas a probar durante 15 días, vas a estar 15 días probándolo. Y si no estoy contento, se devuelve. No pasa nada, no vas a pagar absolutamente nada. Sabemos que al segundo o tercer día te va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque entiendo que las personas pueden decir, hombre, pero me lo estáis contando, de verdad, funciona así. Yo digo una cosa que a lo mejor parece exagerada, te cambia la vida. Es así, te cambia la vida. Me lo apunto, 90730122. Don Adolfo Alvistur, director de comunicación de Bio, muchísimas gracias por ayudarnos a respirar mejor. Muchas gracias, ha sido un placer, Javier, de verdad. Gracias también a todos ustedes. Ya saben, cuídense de los virus que hay ahí fuera, protéjanse y sigan con nosotros. Manténganse en nuestra programación, que ya saben que nosotros los esperamos mañana nuevamente, aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad, Estefanía! 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 ¡Gritad, Estefanía!